Las redes sociales, como es el caso de Facebook, es un portal cibernético que además de conectarnos con personas en todo el mundo, es una puerta abierta para quienes escrupulosos la utilicen para estafas. Precisamente, el libro Scammers, de la autora puertorriqueña Carmen Mirabal, presenta esta problemática. Hay perfiles donde tú estás buscando amistades. Muchas veces entran ahí. Otras veces entran directamente a través de tu Facebook, por el donde dice Messenger. Y entonces empiezan, te vas a dar cuenta por el idioma, muchas veces tienen defectos al escribir el inglés o al escribir el español, y entonces te empiezan a decir cosas bonitas, que si, you are beautiful, que si, you have a beautiful smile. Estaba paseando por la internet y me encontré con tu bella sonrisa. O sea, están apelando al cariño, a la caricia que posiblemente alguien está necesitando, y ahí se hacen tus amigos. El libro presenta la historia de unas mujeres que fueron estafadas por un hombre con el que se encariñaron y le brindaron su confianza. Le ofrece su amistad aparentemente desinteresadamente, luego resulta que a él le empiezan a pasar problemas, que si perdió los documentos, que si no tiene dinero, que si perdió el trabajo, y cuando ya son tan amigos, ella le ofrece su ayuda o él se la solicita, le pide dinero, se lo envían casi siempre a través de Western Union. Asimismo, añadió que actualmente una persona que cae en un fraude cibernético no está cobijado por la ley. Lamentablemente no hay leyes, no hay leyes. La gente tiene FBI, abrió una cuenta para aquellas personas que quieran someter sus quejas, y tiene bien claros todos los tips de cómo son estos fraudes cibernéticos para el romance. También la tiene Western Union. Cuando ya tú envías más de X cantidad, ellos te empiezan, te pasan un departamento de fraude, que te empiezan a preguntar si conoces a la persona en persona, si has hablado con ella, y te advierten que puede ser un scan. Según la autora, los blancos fáciles no son solo mujeres. A la lista se le suman hombres e integrantes de la comunidad LGBTT. ¿Hay algún tipo de estadística de cuántas personas han sido víctimas de fraude de scam aquí en Puerto Rico? No la hay, pero sí te puedo hablar en términos de dinero. La última vez que yo estuve haciendo investigación, que fue hace como seis meses, iba arriba de los 25 millones de dólares solamente en Puerto Rico, sin contar Estados Unidos, que iba por los 200 y pico de millones. Lo que quiere decir que no he conseguido ninguna estafa que sea menor de 3 mil dólares. Ese es el segundo libro de Carmen Mirabal que trata sobre fraudes cibernéticos. La autora se ha convertido en eco de este tema para poner en alerta a los ciudadanos para que no caigan en la trampa. El problema de la soledad es lo más importante en todo esto. Estos individuos, por los perfiles, las personas ponen demasiada información en sus perfiles. Soy soltera, soy viuda, tengo hijos, no tengo hijos, estoy de viaje. O sea, están demasiado vulnerables con esa información y de eso que ellos aprovechan. La autora recomienda que para hacer una amistad con un cibernauta, no solo se debe considerar una foto o una llamada, se pueden utilizar otras herramientas como videoconferencias. El libro Scammer se puede conseguir en Internet en la página electrónica www.sinpapelysintinta.com.